La verdadera cara de Chespirito sale a la luz. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, nació en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929 y falleció en Cancún, México, el 28 de noviembre de 2014. Fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión, creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes. Gómez Bolaños se casó en primera instancia con Graciela Fernández, con quien procreó seis hijos. Pero el 19 de noviembre del 2004 se casó con Florinda Mesa, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho, después de una larga relación amorosa. El artista inició su carrera como creativo publicitario, lo que conectó con la radio y la televisión, en la cual fue, durante la década de 1950, un muy activo guionista. También hizo varios guiones de películas para el dúo Viruta y Capulina, y se inició fugazmente como actor con ellos en Dos Criados Maltriados, en 1960. Sin embargo, siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a escribir, contribuyendo con diálogos para guiones de películas y programas en la televisión mexicana. La razón por la que hoy te hablamos del gran chespirito es porque el actor Marco Antonio Regil ha revelado un secreto que podría manchar la imagen del comediante para siempre. El conductor aseguró que Roberto Gómez Bolaños despidió a Carlos Villagrán y Enrique Segoviano por haber andado con su esposa, Florinda Mesa. Ante las fuertes acusaciones, la misma Doña Florinda salió a aclarar todo y así desmentir las acusaciones que señalaban a su difunto esposo, de celoso y nada profesional, por no saber diferenciar lo laboral de lo personal. Roberto jamás habría hecho eso, y menos con Enrique Segoviano, que valoraba a Enrique y siempre lo valoró y eran amigos, declaró la actriz. De hecho, la mujer aprovechó el espacio para confesar que nunca vio reflejado su esfuerzo y el de su esposo monetariamente. Mesa negó haber sido acreedora de una fortuna gracias al trabajo que realizó con su fallecido esposo, pues nunca llegó a ganar millones de pesos por los episodios que grabó de sus afamadas comedias. Yo no vivo ni en el Pedregal ni en las Lomas. Yo tengo una casa en la Colonia del Valle. Es colonia proletaria. Lo más que gané por un capítulo fueron 10.500, y muy al final, pero pesos. Si nos hubieran pagado siquiera 10.000 dólares por capítulo, sería millonaria, expresó la actriz. La intérprete de la Chimoltrufia aprovechó para negar que Roberto Gómez Fernández y María Antonieta de las Nieves pueda existir una reconciliación, pues dijo que no hubo un distanciamiento o un enfrentamiento entre ellos. Esto a pesar de que en muchas ocasiones su colega evidenció que tenía roces con el hijo de Chespirito. Con su respuesta, también defendió la imagen de Gómez Fernández, con quien mantenía una relación ríspida. Para que haya reconciliación, tendría que haber un pleito, ¿no? Roberto no se pelearía con una dama porque a él lo educó su padre. Para más chismes, tops e información, quédate bien conectado aquí nomás en las redes de La Mejor FM. No olvides compartir y reaccionar.